hola amigos buenos días acá estamos con un nuevo vídeo acá ya que ya la buena mañana preparándome el desayuno pues la verdad que ya vamos a ir a trabajar y qué está haciendo ahorita le echo cebolla a mí como me gusta la cebolla por qué no usa la estufa más rápido la gusta le gusta más cocinar en el cómo se llama o por qué y todavía tenemos gas va hoy se nos trató el gas va y yo voy a comer la comida son lados me fui a dormir y de verdad cuando fui a ver el otro día y cuando fui a ver el otro día no había un sartén y había unos huevos y jorge cocinó dije yo y me sorprendí porque igual no había huevos de gallina y que nos va acompañar frijolitos coladitos ya están grandes los pollitos pa ya tenemos pollitos no donde están los pollitos chiquitos donde están los pollitos chiquitos bueno aquí están los pollitos y hay pollitos chiquitos va ya están los grandes también ya de las aparte porque no los va a comer mire yo no los va a comer mire yo yo de las aparte no los no los junte allá vaya a ponerle ven en el no no vaya si se viene se va para allá pues ya para que está cuidando la comida de sus animalitos por eso es que ella ella se pone a pelear con los demás también y como póngale que si ella no los cuida los grandes le van a pegar y esos del ángel ven lo agarran y lo agarran vaya ya vio y por eso ella los cuida por eso ella los cuida porque si no les pegan los demás faltan otros todavía falta la otra gallina que lo está poniendo acá pero la novia no viene bueno entonces continuamos acá que ya está la comida minguito qué pucha ming estás ahogando sí un poquito qué pasó ya listo para ella trabajar ya ya bien guapo andas ve mira con tenis nuevo ve así irá esos los acabas de comprar sí ya llevo una semana ah de que los compras sí vengo a comer frijol con mira con huevito así me gusta comer así con ajá es más rico va sí es más rico así mmm el frijol es para el otro sabor que tiene sí va así no mmm ahí hay queso también ah hay queso también ya ah se terminó uu chica si le dieron duro al queso al queso mmm el queso se seca mmm quítese ah mira anda siéntate en la mesa mira pues ya ya bueno entonces ir a comer porque ya hace hambre bueno ahí está mingo dice que le gusta más comer frijolito con huevo que pollo ming si el pollo no me gusta comer ¿por qué? no al menos me empaché se empachaste ajá ¿y por qué? no me van a comer después mmm así sigue frijolito huevito así de comer mmm ya nos vamos a ir a trabajar va ya a las ocho ah sí a las ocho como ve sí a las ocho nos vamos ya casi eh pero vamos a ir bien desayunados ah sí voy a ir desayunado a tu casa todavía no solo comer mi pan y el café ah solo habías comido pan con café pero vos y no se levanta tu mamá a hacer desayuno ve no levanta a las 7 a las 7 a las 7 ajá porque madruga con tu papá sí ah y vos que haces no vas no vas sin comer no levantamos todos pan conmigo es que más ¿cuántas hambre mingo? para la cara mmm pero por qué no habías dicho mira yo la vez pasada te regalé un plato de comida ajá y hoy otra vez por qué no decís pe yo no he comido a Jorge y a veces me teleo conmigo porque no tengo hambre es que no hace hambre en la mañana vos no hambre pero ya después de las ya como ponerle que ahí viene el niño también ya ve a las 10 ya después de las 10 ya este como te dijera yo pe que a las 10 ya hace hambre como no ha comido uno y ahí viene la gastritis ajá ajá no hay piso comprar comida ahí hoy niño madrugó eh niño hoy si madrugaste está ahorita así el cielo buenos días buenos días hoy si madrugaste niño eh yo voy a comer me viene rápido ah ya ha desayunado ya ya ha desayunado cuando yo voy a desayunar vos pero va que no hace no 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 o hace hambre a esta hora a esta hora y ya ya va pero vieras que a mí no si un poquito mamá a ver que será no va a comer si voy a comer si voy a comer pero fíjate que lo que pasa que mira pues como uno está acostumbrado a no comer temprano ya cambias vos el cambio de horario para la comida si porque cambias tu horario de comer ajá si bueno vamos a comer con no quieres agua hay un vasito de agua mira el pachate ajá muchas gracias ahorita viene la mujer entonces vamos a continuar el video amigos para voy a desayunar yo creo que nosotros si ya nos vamos ya y yo si me tengo que ir desayunado también porque si no mas tarde ya no da permiso venir a comer hay veces hay va que para el almuerzo pues gracias a dios don robo cuando pues no venimos a almorzar comemos allá con el va ajá hay chile mi amigo hay chile mira mi ajá eso es lo bueno que cuando no salimos no venimos a almorzar a la casa almorzamos allá afuera gracias a dios pues como se llama una golosina un chicharrón ah la golosina la golosina hace mal vos si pero el nombre es chicharrón el chicharrón es con unas tortillas ah si chicharrón si una vez comimos chicharrón con tortillas allá con don julio va ajá ajá no hay 5 guetes de llevamos ajá 5 guetes de llevamos si bueno vamos a dejar comer vamos a comer porque ya mi amigo esta ahogando ya ajá bueno ya terminamos ya y pues todo rica la comida ajá estuvo sabrosa te gustó mingo si me gustó mingo ah voy a acostar ya ten acostar acostar para trabajar ahorita a acostar vos dice este mingo no la hace vos a acostar dice a acostar dice tenes ganas de ir a acostarte mingo tenes ganas de ir a acostarte a acostar es para ver ahorita dejalo a ir la mujer lo va a la hora suda uno es el calorón que hay ahorita para ir a acostarse vos ayer cayó un aguacerito calidad va mi niño ojo rico duerme ayer porque hay ni puestas nada hay calidad no va niño y que onda que porque no quieres poner luz ahí ve no me llaman nunca me he preocupado por la luz me acostume a soltar así o no tenes pista para comprar el cable no si las dos cosas porque con el dinero que he tenido lo que he utilizado si el tiene el cable y no lo pone pues ya es decisión de él verdad pero ya se puede decir que dejaré de él también si no te vas a decir yo vengo a soltarles yo soy un asombro pero vos si te gustaría ponerlos ahí si si está ahí ¿cuánto gastarás en cable? no estoy muy seguro pero como a 5 porque está el metro o a 10 pero es sencillo porque el del doble está a 10 ay dios el del doble está más caro si yo podría poner una bombita ahí ¿cuántos metros habrá ahí? como unos 10 con una instalación desde la cocina para ahí tal vez sería unos casi 10 metros ponerle que unos 10 metros son 100 a 10 son son 100 que tal son 100 que tal son 100 que tal más la bombilla de 25 son 125 son 125 más la plojanera este a 8 a 10 que tal pongámoslo son 135 eso va bastante con 200 que tal te queda calidad una bombilla ahora si quieres poner también un tubo en chuble si se van casi como los 300 si se va bastante dinero por eso es que no te has preocupado si porque ya me acostumbre solo con mi linterna ahí al hombro donde me voy a acostar pero yo si no me acostumbraría vengo y vos te acostumbraría a vivir sin luz así como está ahorita a mi a mi de igual me da 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 yo te da igual yo voy a comprar la tienda mi mam mi mam de comprar la tienda de scuriboy no solo me de scuriboy no me mira comprar me gusta pero no te miran a vos y vos tampoco miras a los demás pues si imagínate y de repente vos 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 te agarran descuidado una una otra otra a mi pues escondemos tres pero como te van a avisar si cuando salgan allí la gente va a decir que sea pareja que sea pareja yo los asalto y ustedes me asalto no no está bien entonces vamos a dejar este video espero que les guste y pues como dice el niño que quiere él sí desearía tener su su luz ahí es una bombilla pero como él no tiene los recursos todavía entonces vamos a ver cómo lo podemos apoyar nosotros entonces vamos a vamos a ver en qué lo podemos ayudar pues la verdad que sí está ahí está feo vivir así sin luz se acostumbra a uno se acostumbra a uno ya cuando tengas luz cuando tengas ahí luz te vas a sentir raro también como una tutela ahí mira la calidad ¿verdad? mira la tele le acabo de venir todo a su tiempo todo a su tiempo y llegará algún día primero dios hay que despedirle mucho a dios nos despedimos será para la próxima porque ya amigo le agarró la tarde ya bye bye bendiciones adiós 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 adiós